¿Ya estamos listos? ¡Vamos a empezar! ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy vamos a tener un programa muy divertido. Vamos a continuar explorando a través de todos los sentidos los objetos que tenemos en casa que sirven para jugar. Para ello vamos a escuchar un cuento, vamos a cantar una canción a través de la cual vamos a descubrir y aprender cómo son los objetos con los que juego y qué objetos para jugar podemos crear con nuestra imaginación. Llegó el momento de imaginar... ¡Ay, escuché que el programa de hoy es para jugar! ¡Qué emoción! ¡A mí me encanta jugar! ¿Sabes, Camote? De chiquita yo jugaba mucho sola. Me gustaba ir al parque para jugar en los columpios. Me columpiaba horas de horas e inventaba historias, como cuentos. Y cuando fui creciendo los empecé a escribir. ¿De veras? ¡A tus cuentos, Denise! ¿Quieren escuchar? ¡Sí! Muy bien, les voy a contar uno de los cuentos que escribí cuando era niña y al que llamé Los Vestidos de Josefa. Había una vez una niña llamada Josefa que vivía con la niña. Josefa vivía en un pueblo muy pequeño y muy lejos de la ciudad, donde habían pocas personas y pocos niños. Así que pasaba mucho tiempo jugando sola. Cuando había fiestas en el pueblo, Josefa iba a ver las danzas con su abuela y le encantaba ver cómo bailaban los trajes típicos que usaban, llenos de colores. Cuando regresaba a su casa, organizaba una fiesta con sus muñecas de trapo y se imaginaba que llevaban unos vestidos hermosos. Su abuela la miraba mientras cosía. Un día le dijo, Josefa, ¿por qué no le coses a tus muñecas? ¡Oh! ¡Qué buena idea, abuelita! Respondió nuestra amiga. Su abuela enseñó a cortar la tela, a hacer bastas, coser y a crear vestidos para sus muñecas. Primero, Josefa y su abuela dibujaban los vestidos en un papel y después buscaban retazos de telas de diferentes texturas y colores. A veces no encontraban la tela que necesitaban, pero no importaba, porque cortaban cualquier esquinita y la pegaban encima de otra tela o le bordaban algo encima. Siempre lograban hacer el vestido que imaginaban. Josefa fue creciendo y con ella, sus vestidos. Tenía muchos vestidos que su abuela iba guardando. Eran realmente hermosos. Mi nieta es un artista, contaba su abuela en el pueblo. Deberían ver cuántos vestidos le ha hecho a sus muñecas. Un día, el alcalde del pueblo escuchó las palabras de la abuela e invitó a Josefa a presentar sus vestidos en la Feria del Pueblo. Prepararon la presentación para la feria y fue un gran día. Los vestidos estaban tan bonitos que las mujeres del pueblo empezaron a preguntarle a Josefa y a hacer esos vestidos más grandes para que ellas los puedan usar. Ay, Josefa estaba emocionada. Le encantó la idea y se puso a crear con su abuela. Su sueño, realidad. Y fue así, como jugando, que Josefa continuó creando y cosiendo vestidos de fiesta para todos en el pueblo. Hasta hoy continúa. Y creó los vestidos Josefa, que todos quieren tener. Le fue tan bien que con lo que ganó vendiendo sus vestidos pudo construirle una casa más grande a su abuel. Colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Qué te pareció el cuento, Camote? Pero yo no uso ropa. Yo sé. Pero ¿sabes qué? Podemos pedirle a Josefa que te haga un sombrero o un corbatín. ¿Qué te parece? ¡Uf, uf, uf! Sí, para estar más elegante. ¡Uf, uf, uf! Niños y niñas, termine el programa. Converse con sus padres. Aquí tienen algunas preguntas que pueden responder. ¿Por qué jugaba Josefa sola? ¿Con qué objetos jugaba Josefa? ¿A qué jugaba? ¿De dónde sacaba ideas para sus vestidos? Pronto vamos a volver a seguir investigando qué jugamos. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos, niños y niñas! ¡Uf, uf! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Ahora vamos a conversar con el juguete que más nos gusta. Camote, ¿cuál es tu juguete favorito? Mmm, mi juguete favorito es la pelota. ¡Ah, qué lindo! ¿Y cómo es la pelota? Es redonda, amarilla, de plástico, y cuando rebota suena muy gracioso. Y tú, amiguito o amiguita que nos estás escuchando, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Y cómo es? ¿De repente es un muñeco? ¡Oh, una caja de zapatos! ¿Una caja de zapatos? ¿Cómo podemos jugar con una caja de zapatos, Camote? ¡Oh, pues, venís! ¡Ah, tienes razón, Camote! ¡Podemos jugar ahorita! ¿Quieres jugar Imagina Imaginador? ¿Cómo es ese juego? Muy fácil, Camote. Yo te presento un objeto y tú imaginas qué puede ser. ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Uf, uf! Ya, aquí tengo un vaso. Imagina, Imaginador, ¿en qué vamos a convertir este vaso hoy? ¡En un camote! ¡Uf, uf! Ya, ahora piensa otra cosa. Imagina, Imaginador, ¿en qué podemos convertir este vaso hoy? ¡Ya sé, ya sé! ¡En una montaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una montaña grande, guau! Y mira, aquí tengo una caja. Imagina, Imaginador, ¿en qué se convertirá esta caja hoy? ¡Mmm! ¡Oh, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Camión! ¡En un camión para subir a la montaña! ¡Uf! ¡Buena idea! A ver, me voy a subir a este camión. ¡Chu, cu, 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 cu! ¡O mejor, mejor, me subo a un guaguarril! ¡A un chu, 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 chu! ¿Te refieres a un ferrocarril? ¡Tren grande que suena así! Muy bien. Entonces, tenemos una montaña y un ferrocarril. Y aquí también tengo una vasija con agua. ¿Qué podría ser? ¡Imagina, imaginador! ¡Ya sé! ¡Es un lago! ¡Sí! ¡Buena idea, Camote! Entonces tenemos un vaso, que es una montaña, una caja, que es un ferrocarril, y una vasija con agua, que es un lago. ¡Es increíble todo lo que podemos crear con nuestra imaginación! ¡Sí, Denise! Entonces, ahora, amiguito o amiguita, ¿qué te parece si jugamos juntos a Imagina, imaginador? Para ello, elige tres objetos que tengas en tu casa. Puede ser cualquier cosa. Una cuchara, un vaso, un juguete, lo que quieras. Te damos un tiempito para conseguirlos. ¿Ya tienes los tres objetos? Muy bien. Ahora repite conmigo. Imagina, imaginador. ¡Imagina, imaginador! Y transforma los objetos. ¡Listo! ¿En qué se transformaron? ¿Qué son para ti esos objetos? A ver, ¿algún niño me cuenta? Yo tengo una chapita, que es un barquito. Y esta pipa es el capitán. ¡Y mi plata es el más! Yo tengo una escoba, que es un caballo. Su cabeza es un zapato. Mi chompita es mi ponte. ¡Y saldré a caballar! ¡Muy bien! ¡Qué lindo es jugar a transformar objetos con nuestra imaginación! ¿Verdad, Camote? ¡Sí, Denise! ¡Es guau, guau! ¡Lindo! Es muy divertido. Y lo mejor de todos, amiguitos, es que pueden jugar a Imagina, imaginador todos los días y en cualquier lugar. ¿Lo vas a hacer tú, Camote? ¡Sí, Denise! ¡Guau, guau, guau! Papá y mamá, los niños pequeños aprenden tocando, oliendo, probando, mirando. Por ello es importante que elijas para tus hijos los coloridos y que pesen poco. Busca que tengan diferentes texturas y que no sean tóxicos. Amor Y ahora, niñas y niños, vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama Todo lo transformo con mi imaginación. Acompáñame con las palmas. Cuando quiero hacer Cuando tengo tiempo, tiempo para jugar Enciendo mi imaginación Enciendo mi imaginación Abro mis alas y me pongo a volar Porque todo se puede transformar Todo se puede transformar Una caja de zapatos Una caja de zapatos puede ser un tren Y se puede parecer a un edificio también Porque todo se puede transformar Con la imaginación podemos viajar Porque todo se puede transformar Con la imaginación podemos viajar Cuando algo tú quieres hacer Cuando algo tú quieres hacer Cuando tengas muchas ganas, ganas de jugar Enciendo mi imaginación Enciendo mi imaginación Y verás que todo es larga Porque todo se puede transformar Porque todo se puede transformar Todo se puede transformar Esta canción la pueden cantar Durante toda la semana Tu papá, tu mamá o el adulto que les acompaña Les ayudará a recordarla Hoy es sobre los juegos y los juguetes ¿Hacemos un repaso? Sí, Denise ¿Cómo son los objetos con los que juego? Podemos jugar con muchos objetos de la casa No necesitas Por ejemplo, Josefa, la niña del cuento Jugaba creando vestidos para sus muñecas Nuestros sentidos nos ayudan a descubrir Cómo son los objetos Por ejemplo, si observo los objetos Su olor, textura Podemos conocerlos y crear con ellos nuevos juguetes Como hacía Josefa Entonces, para jugar ¿Podemos crear con nuestra imaginación? Podemos jugar transformando con nuestra imaginación cualquier objeto Una caja se puede convertir en un carro Y una taza se puede convertir en una laguna La imaginación no tiene límites Recuerda que los niños y niñas aprenden jugando ¡Woof, woof, woof!